Tiempo Aprender la verdad que en esos dos siglos podría tal vez aprender Debes estar en algún lugar, el tiempo pasado se quedará atrás No puedo creer que tú quieras ya vivir sin sentido por la adversidad Dice que yo lo era todo, todo eres tú para mí Y el anciano que guarda las fechas difícilmente te puede ayudar Me quedo cerrado en mi cuerpo con ansias de ver la verdad Que en esos dos siglos podría tal vez aprender Debes estar en algún lugar, el tiempo pasado se quedará atrás No puedo creer que tú quieras ya vivir sin sentido por la adversidad No puedo creer que tú quieras Debes estar en algún lugar, el tiempo pasado se quedará atrás No puedo creer que tú quieras ya vivir sin sentido por la adversidad Debes estar en algún lugar, el tiempo pasado se quedará atrás No puedo creer que tú quieras ya vivir sin sentido por la adversidad Debes estar en algún lugar, el tiempo pasado se quedará atrás No puedo creer que tú quieras ya vivir sin sentido por la adversidad No puedo creer que tú quieras ya vivir sin sentido por la adversidad Debes estar en algún lugar, el tiempo pasado se quedará atrás Gracias.